El Centro de Operaciones Emergencias, COE, emitió alerta verde para cinco provincias y el Gran Santo Domingo por el acercamiento al territorio nacional de una activa onda tropical. La alerta contra inundaciones repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, es para las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo y el Gran Santo Domingo.